Las costumbres de nuestros ancestros que para muchos de nosotros es desconocido. Es por eso que como interculturalidad nosotros queremos rescatar estas costumbres ancestrales de nuestros antepasados. Igualmente el agradecimiento al estudiantado de cada una de las unidades educativas, a los señores docentes de las mismas, al grupo de nuestro compañero William Velasco. Bienvenidos a todos, cada uno de ustedes. Es importante ir recordando todas las épocas pasadas, nuestros antepasados que hacían todo este tipo de cosas. Estoy muy agradecido también a todos los señores que saben del arte, que se encuentran aquí presentes. Estamos en un día donde inicia el florecimiento de todas las siembras que se lo puede realizar. Y también el florecimiento de cada uno de los ciudadanos saquisilenses que estamos aquí. Y qué importante de que vayamos a tener este espectáculo. Vamos a empezar haciendo todo esto del Paukarraimi, el Intirraimi. Es importante de que vayamos ya motivando a nuestros jóvenes, a nuestros niños que se están olvidando de todo este tipo de cosas. Como el gobierno autónomo descentralizado municipal intercultural del cantón saquisilín. Entonces tenemos que recordar toda esta cultura, todas estas tradiciones que tenemos. Contentos, felices y igual nuevamente felicito al equipo de desarrollo social, a todos quienes han hecho este esfuerzo para tener este tipo de evento. Igual al departamento de cultura, al departamento de música, de quichua, de todos quienes hacen desarrollo social. Tenemos en esta ocasión lo que es el Paukarraimi, conocida también como la fiesta del florecimiento de los granos tiernos. Y no solamente eso, sino que este Paukarraimi también es dedicado a nuestros niños, a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque es la época del florecimiento donde nuestros niños también renacen nuevamente. Y como lo dije a un principio, al Paukarraimi se le denomina también como el Sisa y Pacha. Porque en esta época, desde el mes de febrero, marzo, abril, mayo, nosotros tenemos en abundancia lo que es nuestros productos, digamos nuestras siembras en época de florecimiento. Y de la misma manera contamos con nuestros granos tiernos. Es por eso que inclusive en el mes de abril, gracias a lo que nos provee la Pachamama, podemos realizar lo que es la Fanesca. El mismo hecho de que en esta época contamos con nuestros granos tiernos. Por otra parte, esta es una de las fiestas que se realiza en el mes de marzo, cada 21 de marzo de todos los años. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué realizaron una chacana en el centro de la calle? La chacana es conocida como la Cruz Andina Ecuatoriana. Misma que representa al calendario que nosotros como indígenas manejábamos anteriormente. A veces el desconocimiento nos lleva a decir por qué hacen este tipo de cosas. Entonces, como ustedes ahora escuchan un resumen de lo que es este reini, vamos a ir rescatando. Sobre todo en las instituciones educativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!